Es feliz, siempre que ganamos un partido es especial, pero hoy quizá mucho más, es un clásico, es un partido muy importante para pelear la liga y bueno, ahí estamos, todavía queda mucho, pero hoy es un día importante. ¿Qué significa ese gesto que te hemos visto al final arrodillado, apretando los puños, moviéndolos, qué significa ese gesto? Bueno, ha sido un partido donde hemos sufrido bastante, ellos han tenido pues quizá demasiado el balón, pero hemos tenido muchas ocasiones claras, es verdad que, bueno, hemos puesto con dos goles de ventaja y al final nos ha tocado sufrir, pero bueno, estos partidos son así, lo importante es que el equipo se lleve a tres puntos muy importantes de cara al título. Con todas las ocasiones que tenía el equipo, sobre todo también en la segunda parte y en la primera y el Barça al final tenía esas ocasiones, ¿cómo lo estabais viviendo? ¿Qué os decíais para poder aguantar el marcador? Bueno, aparte el día, pues fíjate cómo está, un día complicado, de frío, de lluvia, que no es agradable jugar así, pero bueno, hay que apretar los dientes, en momentos así, pues sobre todo cuando, como te he dicho antes, nos hemos puesto con dos goles de ventaja, pues sabía que sufría hasta el final y bueno, lo importante es eso, que nos llevamos los tres puntos y muy felices por el equipo. Nacho, muchas gracias, felicidades a entrar en Carlos. Nacho Fernández de Real Madrid Televisión, se va tiritando el futbolista de Real Madrid.